Son nueve vehículos de alta gama que fueron robados en diferentes departamentos de Colombia e ingresados a territorio ecuatoriano para su comercialización ilegal en patios de venta de pichincha, guayas y manaví usando documentos adulterados. Son vehículos de alta gama y que lamentablemente estaban estos ya vendidos en poder de los ciudadanos que lamentablemente pierden el dinero con los cuales ellos compraron los vehículos. Este es el tercer proceso de devolución que se realiza en el presente año con un total de 45 vehículos, los mismos que circulaban en el país con nuevos propietarios que lamentablemente son víctimas del engaño y la estafa. Y que no tienen la matriculación correcta y gracias a eso, como lo vuelvo a repetir, nuestra policía dictamina y logramos en coordinación con la empresa privada que somos nosotros hacer estas devoluciones a Colombia sobre todo. La mayoría de estos vehículos tenían placas de manaví, por lo que se investiga la posible complicidad de quienes no detectaron los documentos fraudulentos en esa provincia y dieron paso a la matriculación sin cumplir los procesos legales. Obviamente estos vehículos nunca ingresaron con el BIN de importación de otro país, por lo cual las investigaciones determinarán que funcionarios públicos realizaron este acto ilícito de matricular a estos vehículos que fueron robados en otro país. También está previsto la devolución de vehículos que fueron robados en territorio ecuatoriano, pero pasaron la frontera para comercializarlos en el vecino país. Esos son los convenios que tenemos y de igual forma se está ya trabajando en los procesos de vehículos que fueron sustraídos, robados aquí en Ecuador, que son ecuatorianos y que fueron vendidos, comercializados en la República Hermana de Colombia. El cruce de información con Colombia permite la identificación de los vehículos robados en los dos países para ponerlos a disposición de las autoridades que llevan los procesos legales y su posterior devolución a los propietarios. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.